Bueno, estamos hoy por Avenida Juan B. Justo, como siempre. Hay bastante tráfico. Calle Caracas, estamos en la zona de Flores Norte, Barrio Flores Norte. Llegamos a la avenida Villa General, perdón, a la avenida Guayacá. Esta es la continuación de la avenida Calabubo, del otro lado de Rivadavia. Esta es la plaza, bueno, la placita de Papo que le dicen. Esta, este es el barrio donde vivió Papo, el músico, Villa Santa Rita. Se llama, este barrio. Él decía que vivía en Paternal, porque este barrio no lo conoce ni mundo. Villa Santa Rita. Y es un poco así. Entonces, bueno, el que vive por acá dice Paternal. Ah, entonces dice todo Paternal. Allá está el monumento. Que le levantaron. Ahí en la esquina. Creo que ya lo mostré una vez. Bueno, acá vamos a hacer una maniobra un poco complicada. Hay que ver que no venga nadie de atrás. Ay, ese casi se mata. ¿Qué hace ese pibe? Es complicado porque acá se hable como una horqueta. Ahí va. Terrero. 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 Esta estación antes de ser una Puma, ahora es una Shell. Esta que está acá. Allá. Donato, teniente general Donato Álvarez, esta calle que pasamos. Este señor era pariente lejano de, según contó ella, no sé si creerle mucho o no, porque esta mujer era una bastante mitómana y bastante saico. Una mujer que contó que el general Donato Álvarez era pariente suyo. No sé si bisabuelo, tío lejano, no sé muy bien el parentesco. Pero bueno, ya que pasamos la calle, me acuerdo de eso. Esta señora no era otra que Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. Sí, que estuvo presa por liquidar, matar, envenenar a tres amigas, a las cuales le habían prestado dinero para que ella lo hiciera caminar. En la época del DM2, durante la dictadura militar, se habían fumado la plata y no tenía como devolvérselos. Cuando se lo fueron a pedir, sus amigas optó por envenenarlas. Bueno, esta señora era pariente lejana, según contó una vez, de Donato Álvarez. Bueno, acá estamos pasando la avenida San Martín, la diagonal, la avenida Diagonal San Martín. Es una diagonal, por eso, diagonal San Martín, ¿no? Ay, a ver si pasamos. Ok, pasamos nomás. Bueno. Yo ahora me voy a salir, después me justo.